Como se los había prometido amigos de YouTube, para Puro Shuki Sonora, su amigo Walter Cubera del canal Puro Shuki Sonora, pues este sabadito la aventura de nuevo, la aventura gastronómica, van a decir ustedes, pues que retragón este amigo, pero pues es que quien se pueda negar a una rica y exquisita carne asada sonorense, Puro Shuki Sonora, la mejor calidad de toda la república, nadie lo puede negar, lo tenemos en Sonora. Los mejores cortes, ribay, tibón, sirlón, bueno, en fin, calidad angus, carne de exportación, de hecho la mejor calidad de carne que sale de todo el país, de nuestro país México, la mejor calidad de carne de res sale del estado de Sonora y la mejor carne de puerco también, ya que la mandan hasta Japón. Hay compañías que se dedican a la engorda de estos animales para hacer los cortes que degustamos los solurenses y a través del mundo. Vamos a llegar aquí a un negocio donde yo vengo a comprar los sábados carne asada y los precios están de locura, Puro Shuki. El Forasteño, Taquería El Forasteño, más que una taquería es un lugar donde tú hablas, haces un pedido, llegas y recoges tu carne asada con sus tortillitas, cebollitas, chile, salsa, bueno, todo un gran paquete para que tú puedas llegar a tu casa de prepararte unos tacos de carne asada. Y vamos a platicar un rato aquí con nuestros amigos Julián y Fernando. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, tu amigo aquí de Puro Shuki. ¿Qué tal? ¿Qué tal de contar? Bien, aquí ya ves, mira, mi amigo flojera, hacer carne asada y pues ahora vengo a hacerte un pedido. Voy a querer el paquete, el paquete tradicional, el 149 pesos. ¿Nos puedes platicar un poquito de la elaboración de tu carne, de dónde la traes? Y pues, ¿cuántos los precios para invitar a nuestros amigos del YouTube? Por favor. Pues básicamente la carne que vendemos aquí es carne de puerco. Está en los 149 de kilo y en ciertos meses medio kilo. Pero también tenemos carne de res que viene siendo el cirlón. Ese lo tenemos en 250 pesos el kilo. Ese lo compra, creo que es de carne mal. Y la carne de puerco viene de lloreno. Ok. Se podría decir que es puro Shuki Sonora, pura calidad, puro corte fino, tanto de carne de puerco como de res. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Fernando? Puro forasteño. Puro forasteño. A ver, acércate aquí, Fernando, para platicar un ratito contigo. Sé que andas un poco ocupado, es la hora de la comida. Es cuando ellos tienen, pues, más pedidos, ¿no? Háblanos un poquito más del servicio que tiene el forasteño. Pues, un servicio que es de volar. Puede prender la luz. Es que, disculpen, es que no se alcanza a distinguir muy bien. Aquí la iluminación, tenemos un poquito de fallas técnicas. Porque yo grabo con un teléfono, no se extraña. Ahora sí, Fernando, platícanos. Pues, aquí el forasteño, pues, es más bien para que la gente no batalle. Para que en cuanto llegue, ya tengamos el pedido listo y se lo lleve rápidamente. Para que llegue a su casa, solamente a comer. Oye, algo que me llama mucho la atención, pues, obviamente, ahorita, negocio que no se actualiza, que no se anuncia en las redes sociales, que no tiene servicios de pedido a domicilio. Pues, es algo que se va quedando para el olvido. Veo que aquí nuestro amigo va llegando, el amigo de Uber Eats. También, platícanos un poquito de los servicios que tienes, a qué números te puedes marcar. Pues, estamos registrados ahí en Dídez, también como en Taquería El Forasteño, también en Uber y en Rappi nos encontramos también. Muy bien. Taquería El Forasteño. Taquería El Forasteño, números de teléfono para ser pedido. 1624-2695-90. Bueno, como ya vieron, amigos, tenemos un excelente servicio. Vamos a leer aquí lo que dice, un kilo de carne asada o adobada incluye tortillas, salsa, tatemada, guacamole, cebollas asadas y chile estoreado. Pero, vean los precios, un kilo de carne asada es de corte de lomo de puerco, pero excelente. Ahora que si queremos un corte fino como el Cirlon, pues vamos a ver aquí los precios, ¿no? Un kilo de Cirlon Steak, que incluye tortillas, salsa, tatemada, guacamole, cebolla asada y chile estoreado, tiene el costo, el kilo de 249. Pues, no nos están cobrando nada por la asada, ¿no? En realidad, esos son los precios que se manejan en los cortes finos de buena calidad. Y en el caso de los 500 gramos, pues, el precio también está muy accesible. Los invito a que vengan y visiten este lugar. Las ubicaciones, Julián, ¿nos puede decir la ubicación aquí, por favor? Calle Doctor Noriega, número 206, esquina con Calle Carbó. Ya oyeron. Calle Doctor Noriega, 206, esquina con Carbó. Aquí, casi pegado a Luis Encinas, donde está el Círculo K en Hermosillo, Sonora. Saludos, amigo, diga su nombre aquí, que nos presta el servicio de Brits. Jesús Hernández. Comenta acerca, tiene muchos pedidos el forasteño. Pues, más o menos, siempre cada reto venemos para acá. Ok, o sea, es un punto de referencia de buen negocio para ti. Y para todos los comerciales. Muchas gracias, aquí me despido de nuevo, Walter Juvena, su amigo y su servidor y amigo. Aquí haciéndole un pequeño comercial, no son comerciales en realidad, sino que son los lugares que yo visito, donde yo como y que los puedo recomendar, porque en realidad venden cosas de calidad y puro Shuki Sonora. Les pido a los youtubers, pues que like en mi canal, vengan a comer, a hacer sus pedidos de carne asada en este lugar. Los precios están bien y lo que van a buscar está excelente. Aparte, tienen una parrilla magnífica, es una parrilla, le digo la super parrilla, porque en este lugar no tardas ni 15 a 20 minutos cuando ya tienes tu pedido listo. ¿Qué es lo que hago yo? Hago lo por teléfono o mando un WhatsApp. Cuando yo ya llego al lugar, ya está lista mi carne, nada más para llevarlo a mi casa y empezar a comer. Yo vivo, yo aquí me circulo muy cerca de estos lugares, por lo mismo les recomiendo. Este lugar está excelente y la atención de nuestros amigos Julián y Fernando, pues no dejan nada que desear. Gracias, me despido y seguimos con la aventura gastronómica, señores. Qué comelones la vivo, ¿no? Hasta luego.